La reciente visita de la congresista Tania Rodas ha permitido que se concrete una próxima reunión en la ciudad de Lima para ampliar el trabajo en el sector salud. Quiero agradecer a nuestra congresista Tania Rodas porque nos prometió que nos iba a traer ivermectina, y lo ha hecho, nos ha traído ivermectina, y se ha quedado justo en el policlínico de Chiclín, para la gente que lo necesita, y de ahí pasará un poco también a Chicama, a Sausal, para que llegue siempre a la población. Y nos está comentando que posiblemente tengamos una reunión en Lima nuevamente, porque ya tiene todos los informes allá nuestra ministra de Salud, tiene los informes de las visitas que he hecho a todos los centros de salud de acá del distrito de Chicama, para ver la posibilidad del apoyo. Tengo que seguir luchando para que el apoyo sea permanente, no solamente por el tema de la pandemia, sino que sea permanente y la asistencia sea continua, donde la gente saldrá beneficiada. Ya no nos tiene que, digamos, coger de sorpresa este tipo de enfermedades. Como primera acción se verán los trabajos de estudio técnico realizados en el policlínico de Chiclín. Ya vinieron los técnicos de MIRSA, del Lima, ellos ya también presentaron su informe. También han hecho llegar su informe. Entonces, el tema es que hemos conversado con la congresista que posiblemente esta semana que viene ya estemos en Lima. Es el día que vamos a ir para de una vez ver a ver el apoyo que nos van a dar. Entonces, espero que el apoyo no solamente sea para el distrito, sino para nuestra provincia que tanto lo necesita. El saneamiento físico legal de algunos inmuebles sigue siendo otra de las gestiones a realizarse en esta localidad. Se sabe muy bien que nosotros tenemos un contrato con abogado para el saneamiento físico legal, no solamente el policlínico, y son cerca de 15.000 metros cuadrados. No solamente el policlínico, sino también está el toril y dos pozos. Entonces, eso está ya avanzado. Ahora bien, tienen en cuenta que la pandemia prácticamente son cuatro meses que nos ha paralizado todo, pero ya está nuevamente activado para el trabajo del saneamiento físico legal. Para la autoridad es importante que el Estado, a través del Ministerio de Salud, invierten infraestructura y logística por parte de la entidad estatal. Lo que interesa es que Minza o de salud invierta, porque la administración de salud lo tiene Minza, no lo tiene la municipalidad. Porque aquí lo que podemos nosotros hacer es apoyar un médico, una enfermera, y la medicina que se va gestionando y se le da a la población. Pero realmente el pueblo de Chiclín necesita un centro de salud ahí para que no viajen ni a Chicama ni a Trujillo. Ahí tiene que ser atendido. Entonces, si eso se apertura, la atención será directamente en Chiclín. La presencia de los congresistas tiene sus frutos para la autoridad, ya que sus aportes vienen siendo factor importante para algunas metas y objetivos. La intención de que ellos lleven nuestro reclamo, lleven nuestra problemática. Y están viniendo. O sea, no es solamente hacer los reclamos, ellos van, lo presentan y ahí quedan. No, están viniendo. Ahora, el tema es que nosotros hemos pedido medicina. Hay que dar consejimiento, ¿no? Hay que estar continuamente. Hay que, como les digo, si ellos tienen que hacer 100 visitas, 100 visitas los acompaño. Pero acá tenemos que agotar todos los medios. Hemos pedido medicina, hemos pedido botellas de oxígeno, hemos pedido que se instale en la provincia de Jópez una planta de oxígeno. Hemos pedido eso. Hemos pedido enfermeras y médicos que sean de la zona. Ahí tenemos médicos acá. Tenemos enfermeras que sean de Chiclín, de Sausal, de Chicama, que los contraten a ellos. No tienen que traer gente de otro lado. Aquí tenemos. Entonces, eso es lo que hemos pedido. Bueno, entonces, ya está planteado en documentación todo y cada centro de salud ha presentado su pliego petitorio. Entonces, igualmente en el policlínico. Ya lo tienen todo ello. Entonces, solo estamos a la espera de que ellos puedan acelerar, pues, ¿no? Y puedan darnos todo lo que estamos pedidos. Quizás no todos, pero a menos la grama y especialmente medicina. Otro de los propósitos es lograr conversar directamente con la ministra de Salud en la ciudad de Lima. La vez pasada ya nos entrevistamos con ella, con Pilar Mazzetti. Nos hemos conversado, por eso es que han venido acá. Entonces, estoy a la espera de que la congresista nos diga tal fecha, nos va a recibir nuevamente. Y vamos. Claro, esta centristas se canalizan con la congresista Tania Rodas. Sí, no solamente con ella, está también Miguel Vivanco, está Yupanqui y todo. Con el banco de los congresistas libertarios. Así es, los congresistas. Todos ellos han promovido esto. Entonces, nosotros, en caso que haya una demora, nosotros hemos quedado que todos los alcaldes de acá, de la Región de la Libertad, tenemos que ir a Lima para que nos escuchen y se haga realidad lo que estamos pidiendo. Ya ven lo que han hecho en Arequipa. Se ha levantado todo un pueblo, entonces directamente el Estado va e implementa. La única manera, reclamando podemos lograr muchas cosas.